Poderoso equipo, un cordial saludo. Otra vez bienvenidos a Quivera, poder en la anatomía. En esta ocasión vamos a hablar sobre las divisiones regionales y topográficas del cuerpo humano. Respecto a la cabeza y al cuello, lo que estamos mirando en esta imagen es una visión anterior de cabeza y cuello. La parte anterior de la cabeza corresponde a la cara, una zona que está desprovista de piel pilosa. Es decir, piel sin pelo en su gran mayoría. Además de eso, en la cara vamos a mirar las cavidades que alojan a los órganos especiales de los sentidos, como el de la visión, el olfato y el gusto. Podemos mirar aquí la región de la cara subdividida en una región frontal, la región orbitaria que corresponde a la región de los párpados y de los ojos. En medio de las dos regiones orbitarias, la región nasal. A los lados de la región nasal y por debajo de los párpados, la región infraorbitaria, cuyo esqueleto está soportado por el hueso maxilar. Lateralmente a la región orbitaria, la región sigomática, tradicionalmente conocida como el pómulo. Por debajo de la región nasal vamos a encontrar la región labial o la región orbicular de la boca, donde encontramos los dos labios rodeados por un músculo de características circulares. Por debajo de la región labial o la región orbicular de la boca, encontramos la región mentoniana o la región del mentón. Lateralmente a los ángulos de la boca, las regiones de la mejilla, conocida también como las regiones bucales. Un poco más hacia atrás y por delante del pabellón auricular, la región parótido-macetérica. Se denomina así porque al fondo de la piel de esta región vamos a encontrar la glándula parótida y el músculo macetero. Vamos a encontrar por encima la región temporal, subdividida en una región infratemporal por debajo del arco sigomático. Luego miramos la cara anterior del cuello, dividida en dos grandes regiones. Una región anterior, una región lateral, separadas por el músculo esternocleidomastoideo. Cada región se subdivide en trígonos que serán estudiados respectivamente cuando se hable de la topografía del cuello. Ahora miramos acá una visión posterior de cabeza y cuello. La región posterolateral de la cabeza corresponde a la región del scalp. Es decir, aquí hay un tipo de piel pilosa asociada al cuero cabelludo organizada en tres regiones. La región parietal, la región temporal y la región occipital. Por debajo de la región occipital, la región posterior del cuello, conocida tradicionalmente como la nuca. Respecto al tórax, en esta imagen estamos mirando una visión anterior del tórax. Esta primera línea representa la línea media, que divide al tórax en una mitad derecha y una mitad izquierda. Miremos qué pasa por todo el centro del esternón, delimitando esta región, que precisamente se denomina la región external. Esta segunda línea paralela a la línea media se denomina la línea paraesternal, que separa la región medial o external del tórax de la región lateral. Y esta región lateral del tórax la vamos a subdividir en tres regiones. Esta primera línea horizontal está pasando por la clavícula y esta otra línea horizontal aquí está pasando por la tercera costilla, de tal forma que la región comprendida entre la clavícula y la tercera costilla corresponde a la región infraclavicular. Ahora, la zona comprendida entre la tercera y la sexta costilla, toda esta zona, es conocida como la región mamaria. Y por debajo de la sexta costilla, la región del hipocondrio. Si le colocamos en los planos cutáneos, podemos apreciar entonces la línea media separando los dos hemitórax. Entre la línea media y la línea paraesternal, la región external. Podemos mirar, entre la clavícula y la proyección cutánea de la tercera costilla, la región infraclavicular. Entre la proyección cutánea de la tercera y de la sexta costilla, la región mamaria. Se denomina así porque se encuentra aquí la glándula mamaria rodeada por tejido adiposo y por piel. Hay que tener en cuenta que entre las dos regiones mamarias aparece este espacio intermedio conocido con el nombre del seno mamario. Y por debajo de la sexta costilla, la región del hipocondrio. Si miramos una visión posterior, nuevamente la línea media pasando por la columna vertebral, lateralmente la escápula. Entre la línea media y la escápula, esta región del tórax, que se denomina la región escápulo-vertebral. Lateralmente a la región escápulo-vertebral está la región escapular. Y esta línea oblicua pasa por la espina de la escápula, subdividiendo la región escapular en una región supraescapular y una región infraescapular. Respecto al abdomen, la región abdominal se va a subdividir en nueve regiones. Arriba y hacia los lados, los dos hipocondrios, el hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo. Entre los dos hipocondrios está la región epigástrica o el epigastrio. Por debajo del epigastrio aparece la región umbilical o el mesogastrio. En todo el centro del mesogastrio vamos a encontrar el ombligo. Y lateralmente a la región umbilical o mesogastrio aparecen los dos flancos, el flanco derecho y el flanco izquierdo, a los lados del mesogastrio y por debajo de los hipocondrios. Inferiormente, por debajo de la región umbilical o el mesogastrio aparece el hipogastrio o la región púbica. Y a los lados del hipogastrio, las dos fosas ilíacas o fosas inguinales, la derecha y la izquierda. Si miramos en sentido posterior a la región posterior del abdomen, se le conoce con el nombre de la región lumbar. Es una región cóncava. Avanzando hacia el miembro superior, el miembro superior lo vamos a dividir en tres segmentos anatómicos. El brazo, el antebrazo y la mano. El brazo es el segmento anatómico comprendido entre la articulación glenohumeral o articulación del hombro y la articulación del codo. Por lo tanto, hombro y codo no son segmentos anatómicos. Son regiones articulares que delimitan el brazo. Ahora, entre la articulación del codo y la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca, vamos a encontrar el antebrazo. Y distal a la articulación de la muñeca, la mano. Respecto al miembro inferior, también se va a subdividir en tres segmentos. El muslo. El muslo corresponde al segmento anatómico comprendido entre la articulación de la cadera o articulación coxofemoral y la articulación de la rodilla. Entre la muslo o región femoral. Entre la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo, se va a encontrar la pierna. A la cara posterior de la pierna, se le conoce con el nombre de la región sural. Y, distalmente, a la articulación del tobillo, encontramos el pie. A la región dorsal del pie, se le conoce con el nombre de región pedia, que es la opuesta a la región plantar. El periné es un segmento anatómico que se logra por abeducción de los dos muslos. Es el segmento anatómico donde se va a encontrar, en el caso de la mujer, la vulva, el conjunto de genitales femeninos externos. En nosotros, los hombres, se va a encontrar el escroto, el pene y, posteriormente, la región anal. Se delimita como una zona romboidea entre el pubis, las tuberosidades isquiáticas y el coxis. Y, repetimos, esta región perineal se subdivide, anteriormente, en la región urogenital, donde se encuentran los genitales externos, como en el caso de la vulva, y una región posterior o región anal. Finalmente, las cavidades esplácnicas corresponden a la cavidad craneal, la cavidad vertebral, la cavidad toráxica, la cavidad abdominal y, por debajo de la cavidad abdominal, la cavidad pélvica. Las cavidades esplácnicas son las cavidades que se caracterizan por contener las vísceras, es decir, órganos sólidos y huecos del cuerpo humano que integran los sistemas digestivo, respiratorio, cardiovascular, endocrino, genitourinario. ¿Por qué se denominan así? Porque la esplagnología es el estudio de las vísceras. Entonces, hagamos nuestra retroalimentación. Una persona es ingresada a cirugía por una herida con arma cortopunzante por debajo de la sexta costilla al lado derecho del tórax. Con la información suministrada, ¿cuál es la región anatómica afectada? ¿La del epigastrio, el hipocondrio, la infraclavicular o la mamaria? Y, por supuesto, nuestra respuesta es la región del hipocondrio. Descartamos la región epigástrica porque la región del epigastrio no hace parte del tórax, sino del abdomen. ¿Por qué el hipocondrio? Porque el hipocondrio es la zona localizada por debajo de la sexta costilla. La región infraclavicular la vamos a descartar porque la región infraclavicular es la zona comprendida entre la clavícula y la tercera costilla. Aquí estamos por debajo de la sexta. Y la región mamaria es comprendida entre la tercera y la sexta costilla. Estamos por debajo de la sexta. Definitivamente la respuesta es hipocondrio. Una persona sufre una fractura proximal a la muñeca, es decir, por encima de la muñeca, y distala el codo, por debajo del codo, por lo que se ordena una radiografía. ¿Cuál es el segmento anatómico que se debe irradiar? Antebrazo, brazo, cintura, escapular o mano. Y, por supuesto, la respuesta es el antebrazo. El antebrazo es la zona comprendida abajo, entre la muñeca y arriba, por el codo. El brazo estaría proximal al codo y no distal. La cintura escapular es un segmento muy proximal, incluso por encima del hombro. Y descartamos la mano porque la mano es distal a la muñeca, no proximal. El protocolo de disección indica buscar los nervios esplácnicos. ¿En cuál segmento anatómico se debe realizar la búsqueda? Cavidad toráxica, cuello, dorso lumbar o región sural. Y, por supuesto, la respuesta es en la cavidad toráxica. Porque los nervios esplácnicos son los nervios de las díceras. Digamos que el estudio de las díceras es la esplagnología y las cavidades donde están las díceras. Por lo tanto, los nervios esplácnicos son cavidades esplácnicas, como la cavidad toráxica. El cuello no es una cavidad esplácnica. El dorso lumbar es un elemento de pared, no de cavidad. Y la región sural es la cara posterior de la pierna. Equipo, que sean muy felices, agradezco su atención y nos vemos en una próxima entrega.